Puro estete del lotto lotto E do agosto avinci moste Putremos, putra, putramo Mio cosado Cosado mio Buon estete, willkommen, bonjour, hello and goodbye to lotto lotto Ok, falle hella, falle hella, falle hella, falle hella Chris Waddle E falle a me, mit special guesta, Paula Fish Hello, bonjour, scotchio Scotchio Leo, tu pupo, slinky pinky, tu numeros tu mano, grabada balls Mixer Mixer Oh Oh Three Straight Three Matosis Three Matosis Mixer Matosis Mixer Matosis Oh Chinky, chinky, cinquanta, cinquanta, canto, canta, canta, cinquanta, pentos Cinqui, chinqui, cinquanta, cinquanta, canta, canta, cincuenta, canta, canta, cincuenta, pentos ¿Esto es un número buenos? ¡Paula! ¡Jaxi! ¡Jaxi! ¡This week, I have been mostly eating acorns! ¡Jaxi!